Estimadas y estimados participantes, les transmito una cordial bienvenida para la Feria FAO Transforma 2023. Nos encontramos en un momento crucial para la humanidad menos de siete años para el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible planteados en la Agenda 2030, por lo que cada una de nuestras decisiones y acciones tienen y tendrán un impacto importante en el entorno que compartimos y para las generaciones futuras. Los números presentados en el reciente Informe del Estado de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Mundo, elaborado por la FAO y cuatro agencias de Naciones Unidas, evidencian que 735 millones de personas aún padecen hambre. La situación en América Latina y el Caribe no es diferente. La región enfrenta varios desafíos persistiendo como la desigualdad de ingresos, la pobreza y el cambio climático. Los efectos de la pandemia del COVID-19 y el conflicto de Ucrania también han contribuido a un deterioro de la situación de seguridad alimentaria y nutricional de la población. Aunque América Latina y el Caribe mostró una disminución más significativa en las cifras del hambre y la malnutrición en el mundo, aún se registran 43 millones de personas que se encuentran subalimentadas. Además, la región presenta el costo más elevado de una dieta saludable situándose por encima de los 4 dólares por persona por día. Frente a esta situación tenemos la responsabilidad de generar soluciones sostenibles y tangibles con el fin de mejorar la seguridad alimentaria y nutricional a través de medidas y acciones innovadoras y más eficientes. Debemos avanzar hacia sistemas agroalimentarios que sean inclusivos y sostenibles, reconociendo sus aportes como un motor de progreso. En un mundo en constante cambio, es necesario que repensemos y transformemos nuestros procesos de cooperación técnica con mayor innovación, coherencia y complementariedad para enfrentar los desafíos actuales de alimentar a una población en crecimiento, conservar los recursos de la naturaleza y mitigar el cambio climático. La Feria FAO Transforma busca fomentar un mayor intercambio de articulación de iniciativas para potenciar la gestión del conocimiento en nuestra región y acercar de esta forma a los diferentes equipos de trabajo a través de intercambios de aprendizaje alcanzados en contextos y realidades similares y comunes. Debemos reconocer la gestión del conocimiento como un capital precioso, construido por medio de instancias reflexivas de colaboración y facilitando su accesibilidad a través del potencial que brindan las plataformas digitales y de esta forma promover una mejor calidad y eficiencia en la asistencia técnica y el acompañamiento que la FAO brinda a los países. Es una referencia que nos debe inspirar y contribuir al desafío por la transformación de los sistemas agroalimentarios enmarcada en las cuatro mejoras definidas en el marco estratégico de la FAO para una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y finalmente una mejor calidad de vida. Quiero destacar el apoyo de los diferentes socios y cooperantes. Gracias a esta acción seguiremos contribuyendo a una mejor seguridad alimentaria y nutricional de las personas así como sus medios de vida avanzando con más fuerza hacia la transformación de los sistemas agroalimentarios. Agradezco a todas las personas que participan de este encuentro. A las autoridades gubernamentales, a los representantes del sector público y privado, a los socios de la cooperación y a nuestros equipos de trabajo por su compromiso de construir un mundo donde la seguridad alimentaria y nutricional estén garantizados para todas y todos. Muchas gracias.